Gracias por ver el video Hola muy buenas suscriptores de Bás Andaluces, estamos aquí en un nuevo video Hoy estamos en un embarse bastante presionado y barrasca Bastante conocido Y bastante conocido, por eso vamos a evitar decir los nombres Hoy vamos a intentar sacar un pez de más de 2 kilos, que llevamos ya tiempo corriendo a hacer videos Y vamos a dar unas pautas para sacar un pez de tamaño Yo creo que es un poco popurrí, no vamos a hacer un poco 5, pero vamos a hacer un tutorial de cómo sacar pez de 2 kilos Vamos explicando a los señores, los vamos montando también Lo primero, antes que nada, es tener cañas acorde a la línea que vamos a meterle Y al señor lo que quiere utilizar También, por ejemplo, yo traigo hoy aquí, bueno, el compañero trae una caña Abu García Verita, de Acción Heavy y una caña Medium Heavy de Vega Antra Antra, Vega Antra Yo traigo una caña, una mayor que era Benkei Heavy y una caña Medium de la marca Squam Green Y vamos a pescar, yo por ejemplo en la caña más fina que tengo, que es la Medium Voy a pescar con un hilo de 8 libras, ya que la caña va de 6 a 14 libras Con esta caña voy a pescar bastante fino Después, en la caña Heavy voy a pescar con un hilo de 10 libras No es lo más acorde, ya que la caña va de 12 a... no lo sé ahora mismo Va de 12 a 25 libras y le tengo puesto un 10 libras Voy un poco flojo, pero ya que vamos a buscar peces de más de 2 kilos Tenemos que pescar con hilo fino Aquí el compañero va pescando con un... con un 27 milímetros en la caña... en la caña de spinning Va acorde con su caña, es lo que le pide a la caña Y con la Heavy va pescando con un 33 milímetros Va un poco más pasado de diámetro, pero va a ir pescando con su hilo de Power Fishing Un hilo de movimiento, un poco más pequeño Nosotros vamos a empezar, ahora parece que no hace mucho viento, teníamos de ocio en el Shatter Es posible que no se lo montemos Yo creo que voy a probar unos cuantos delances, porque además en este pantano se dan muy bien los señuelos a movimiento de ese estilo Tipo Shatter, tipo Spines Voy a probar un poco por arriba, bueno por arriba, tocando las capas medias y buscando un poco más de movimiento Pero lo más normal es que no salgan, porque ahora mismo ya digo, no hace mucho viento Hace unos entre 5 y 8 kilómetros de viento, no hace mucho, quizá que no sea la mejor oción En la caña Medium voy a ponerle un Carolina, voy a ir buscando peces más finos con el 8 libras Y voy a ir barriendo un poco más, bueno las capas más profundas del pantano Que en este caso lo máximo que tenemos de profundidad son 10 metros, por lo menos lo que nosotros podamos llegar antes Yo voy a montar en la caña de Spines, voy a montar como ha dicho Miguel, voy a montar un Shatter No están las condiciones más indicadas para el Shatter, pero como sabemos que se está dando Pues lo vamos a probar Y en la otra caña voy a montar un Tesa Voy a montar un Tesa por tocar un poco caña más... Más... Párate a que... Bueno señores, después de un pequeño insisto, la gente no puede vivir sin vicio, sin fumar Pues bueno, nos habíamos quedado que en la otra voy a montar un Tesa Voy a montar un Tesa Con 10 gramos, por tocar un poco las capas más bajas Y bueno, a ver como se dan los primeros lances Iremos variando, conforme vayamos variando pues iremos enseñando Iremos grabando a ver como va la cosa Siempre acorde, ya os digo, siempre los señuelos y las capas de agua y toda esta historia Siempre acorde con las cañas, hay que hacer las cosas bien Por cojones, pasa con pesca de 2 kilos Hay veces que se cogen de casualidad Pero para intentar sacar un pez de más de 2 kilos O varios peces de más de 2 kilos hay que intentar hacer las cosas bien Por eso vamos a ir, ya os digo, si vamos a montar un Tesa, por ejemplo, un Tesa de 10 gramos Que al final no son 10 gramos, 10 gramos es el plomo Después le pones el señuelo y demás y siempre se te va a los 14 o 15 gramos Siempre, si vas a ponerle un señuelo pesado, una caña heavy, una caña medio heavy Y si vas a ponerle un señuelo más pequeño Como yo, que voy a montarlo en Carolina Bueno, en Carolina no lo puedes montar de diferentes tamaños Pero, voy a optar por una caña más fina Y por una pesca más fina, con un hilo más fino Todo acorde a lo que vamos a pescar Y bueno, vamos a empezar prácticamente con eso Voy a intentar pegar unos lances con el chat igual que el, ahora mismo Y luego vamos a ir tocando distintas capas de agua En el caso de que no los encontremos a esa capa Que yo espero que se den al chat Porque este pantano cuando se dan al chat es de loco Y ya se están acercando mucho los peces a la orilla No están a lo mejor a un metro Pero a dos y medio, tres y medio Ya se están acercando Y bueno, espero que estos patrones ayuden Y vamos, vamos probados, ¿no? Vámonos, vamos a ir Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me mongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Va manejar el fondo Si por mí te lo pongo En septiembre, agosto Y en cinco horas Lo que digan tus amigas Ya no te enteras Se nota cuando me ves Ahí donde no llega Ya sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar Que tú eres mi bebé Y con nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos por No te voy a encontrar No te voy a encontrar Te lo estoy diciendo Que estés en la abriga, tío Y yo no te voy a traer Además que así Te estaba viendo reflejo Que el fluke amarillo es presente Y de repente dejaba de ver Bueno, partimos el récord, ¿no? Partimos el récord, ¿no? Partimos el récord Mira, venía suerte Hace tiempo le rompieron el corazón Olé A tu y a vos Se ha puesto a cruzar los toros pero Le gusta a los titulares Huilando motora ¡Ay! Suelto, venía ya ¿Tú me hagas eso en la chapa? Ya, vamos a empezarlo, ¿no? Sí, llegamos ¡Vamos, vamos! 2 835 2835 Señores, récord Lo rompí Ya estás en mi récord Ya estás en mi récord Vamos Vamos, joder 2845 Grabado Bueno, señor, aquí está 2800 Mi récord, de momento De momento Siempre, al agua Para que siga creciendo y lo pueda disfrutar otra persona Ahí se va Bueno, algo que decir Línea, caña, todo ¿Me enseña? Aquí está, señores La vega De spinning Que venía sin hilo Me la has dejado tú ¿Cuál es? De Bass Pro Show De Bass Pro Show El mítico hilo de Bass Pro Show ¿12 libras? Hemos estado No, 10 Llevamos aquí Un par de horas Hemos estado pescando Mira, ahí está todavía Hemos estado pescando A Artesa Hemos visto que no Hemos visto ya actividad por arriba Hemos cambiado Hemos probado con un fluke Y ha salido Y nada A seguir Bueno Tiempo después El compañero Vito Hemos sacado este otro ejemplar 2.0.30 Con un sacamatasha blanco Ya estamos viendo que están por las orillas Y se cogen en pocas profundidades Y nada Como es costumbre en este canapo Vamos a darle la suerte ¿No? Vamos al día A seguir pescando Vente aquí conmigo Venga Bueno señores Se acabó la jornada de pesca Hoy ha estado el día Mal o no Lo siguiente Contando con que hemos venido aquí ya 3 veces Bueno, con el Alberto ¿Vin una vez? Sí, vinimos 3 4, 3 veces O contando que Hemos venido 3 veces Hoy ha sido yo creo que el peor día De los 3 Han salido 2 veces nada más Pero por lo menos esta gente Han partido su récord Tanto Vito como Ismael Hoy Y bueno señores Poco que decir Porque yo no he cogido hoy nada Pero Lo que íbamos comentando Antes de bajar Hacer la pesca Era El tema de las líneas Finitas Los montajes Bueno Hoy es que estaba el pescado Más cerca de la orilla Que nosotros lo teníamos ubicado Alper en otra zona Pero hoy se ha dado Más cerca la pesca El Ismael Los ha cogido aquí Yo he sido aquí Justo detrás de este embarcadero A escasos 2 metros de profundidad Si acaso Habéis visto Con un sacama Y dejándolo se lo caer Muy despacio Y esperando a que pique Igual Y yo igual Yo he sido en la punta También con un sacamata Y también Vamos a superficie Ya también habéis visto Estuvio Por lo menos Hemos roto los riesgos Bueno A mí Se me ha llevado Uno el chate Que le he pegado La clavada Bueno Está grabado Le he pegado La clavada Pero me ha roto Me imagino Que habrá sido Porque con el chate Me parece Que lo monté Era de 8 libros Entonces Al pegar la clavada Se ha ido Pero bueno Lo que veníamos comentando Que Aparte No vaya a centrar Ahora tampoco Que para coger Pese de 2 kilos Hay que hacer Lo que estamos haciendo Si no También Mentalizaros Venía a un sitio Donde sepáis Que hay peces gordos Porque si vais a ir A un sitio Donde la talla es mínima No digo que no vayáis A coger un pescado de 2 kilos Pero es más difícil Nosotros venimos aquí Buscando el pescado De 2 kilos Porque sabemos Que hay bastante cantidad De peces de 2 kilos Si vais a hacer ustedes Lo mismo que vamos a hacer nosotros Por lo menos Un sitio donde sepáis Que hay peces grandes Aunque sean Pocos Pero que Bueno Pocos Más o menos La media Que sea una media De un kilo y medio O un kilo y ochocientos En ese sitio Debe dar peces de 2 kilos En el caso De este pantano Que no queremos decir No Pero pues está trillado Han salido hoy 2 peces Para el otro día Que salieron Yo cogí 4 Esta gente Cogieron 2 o 3 Pues cada uno Puedo imaginarse Hoy está fatal el pantano Tiene mucha presión de pesca Y básicamente Un grande trocho No Un trocho Cantidad de peces Y bueno Pero peces grandes Por favor Y bueno señores Se acabó el video Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós Adiós